Dale baby, que quiero tocarte, complacerte, quiero estar contigo, bailotear, bebé, que es lo que yo te digo Dale baby, pues ven pa' acá, quiero contigo, dale nena, dale, 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 dale pa' acá Que quiero contigo, dale nena, dale nena, dale nena, dale nena Tú quieres conmigo, baby, yo te derrito, tú quieres con lo mío, baby, yo te meto rico Dale bebé, que yo estoy para tu nace, tú quieres conmigo, baby, no tumbo sin frase Tú quieres conmigo, yo llego al más elegante, ven pa' acá, que yo soy tu cantante, baby Yo, nena, te lubrico, tú quieres conmigo, chamacito, yo te pico Dale bebé, que yo quiero tocarte, dale baby, enséñame tu arte Dale bebé, quiero forrarte, ven acá, que yo quiero impresionarme con tu baile Dale bebé, yo quiero darte más dinero, ese cuerpecito veo primero Dale bebé, báilame como un stripper Dale bebé, tú me derrites, dale nena, tú me invictes De lo que es para vivirte Dale bebé, yo voy a coronarte, darte de mi amor, baby, voy a perriarte Dale bebé, quiero complacerte, dale baby, que yo quiero meterle, dale baby, que yo quiero meterle, yo quiero tenerte, complacerte Baby, yo quiero tenerte, complacerte Déjame cogerte el culo seguro, tú sabes que te lo meto demasiado duro, tengo tanto flow desde el futuro Lo meto uno a uno, dale chamaquita que de eso estoy seguro, que tú quieres conmigo, me nea tu culo Ven para acá, que yo quiero tu fragancia, como es nena, ven para acá Yo quiero tocarte todo tu cuerpo, dale lento, demasiado lento, bien violento Bien violento, yo voy a darte violento Voy a darte violento porque yo quiero contigo en esto Dale nena, quiero darte bien violento Dale, 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 dale violento Vamos nena, someteo al perreo Que contigo quiero Toda la noche bailar sanduguiar Dale nena, que eso me hace enloquecer Yo quiero tener todo tu cuerpo junto a mí Perriarte lento, bien violento Dale nena, dale nena, el instrumento Que yo quiero perriar contigo Dale bien, bien lento, dale bien, bien lento Dale baby, que quiero tocarte, complacerte, sonarte